Alta Densidad Continuamos nuestro recorrido informativo tecnológico en este enlace especial internacional de Alta Densidad desde San Francisco, California. El presidente de Apple, Steve Jobs, confirmó lo que muchos ya esperaban y anunció la entrada de la firma en el negocio de alquiler de películas en Internet. Ante una audiencia de unos 4.000 asistentes a su conferencia en la Macworld 2008, Jobs dijo que Apple ofrecerá para alquilar unos 1.000 títulos de los principales estudios en su tienda en línea iTunes, donde hasta ahora solo se podían comprar películas pero no alquilarlas. Los largometrajes estarán disponibles unos 30 días después de su lanzamiento en DVD y los usuarios podrán verlos hasta 30 días luego de haberlos alquilado. Una vez que comiencen a verlos tendrán 24 horas para terminar. De momento este servicio está disponible solo en Estados Unidos, donde las películas costarán 2 dólares con 99 centavos o 3 dólares con 99 centavos si son estrenos. Apple tiene previsto ampliar el servicio a otros países a lo largo del año, pero no dio detalles al respecto. Las películas podrán verse en computadoras, en dispositivos de Apple como el iPod o el iPhone o en la misma televisión utilizando Apple TV. La entrada de Apple en el negocio de alquiler de películas en línea ya había sido prevista por expertos que opinaban que el gigante tecnológico no podía quedarse al margen de la creciente competencia en este sector. Precisamente para apoyar la entrada de Apple en el negocio del alquiler de películas, la compañía de la manzanita lanzó un nuevo software para el Apple TV que permite a los fanáticos del cine rentar largometrajes desde el servicio iTunes Movie Rentals y disfrutarlos cómodamente en la pantalla de su televisor con resolución estándar o en alta definición. Esta actualización brinda la misma facilidad de uso que iTunes y una vez que la película es alquilada, se empieza a descargar desde iTunes Store directamente al disco duro del Apple TV. Los usuarios pueden ahora disfrutar de sus films preferidos con solo oprimir un botón de su control remoto sin necesidad de una computadora. Además con Apple TV los usuarios también pueden ver en sus televisores los videos de YouTube y las fotos que tengan almacenadas en sus computadoras, en Flickr o en galerías web. También es posible crear presentaciones de diapositivas o protectores de pantalla con esas imágenes. Steve Jobs anunció la disminución del precio del Apple TV a $299 dólares y que los usuarios que compraron la versión anterior podrán descargar y actualizar gratis el nuevo software. ¡Favoritos! Tu acceso directo a Internet. Medita.es es una web española en la que podrás leer algunos textos sobre relajación y meditación. Esta página pertenece a la Fundación Sauce que todos los meses a una misma hora realiza una meditación para la paz del mundo y tú puedes participar en ella siguiendo las instrucciones. Aquí además te ofrecen descargas gratuitas de meditaciones en formato MP3 que puedes bajar a tu computadora. Ellos en la página te guiarán para hacerlo. También puedes registrarte para conseguir que te envíen un boletín informativo con las actualizaciones y últimas meditaciones. Hay un foro para intercambiar mensajes con otras personas en el mundo y un taller sobre meditación. Nueva-Mente.com Es un portal donde te enseñan un nuevo método de meditación. Aquí puedes aprender sobre los estados de la conciencia facilitados por el sonido. Esta técnica se llama Emisync. Esta forma de meditación te ayudará a alcanzar metas mediante estados de alta concentración, productividad y operación coherente de todo tu cerebro. Ayuda al crecimiento espiritual y al desarrollo personal. Además aquí te ofrecen listas de usos que son tipos de meditaciones según la situación, como control del dolor, salud y bienestar físico, conducta, autoestima y más. Si no pudiste tomar nota de cualquiera de estas direcciones, no tendrás que meditar para recordarlas. Solo entra en la sección favoritos de altadensidad.com Lanzamiento caliente actualizar, favoritos de MP3, cartelera digital. La vida tiene otro sentido en internet. Mándame tu foto, torna mi video. Y en esta densidad yo te veo. La vida tiene otro sentido en internet. Cuidao y te quemas, con el lanzamiento caliente y con los favoritos no puedes perderte. La vida tiene otro sentido en internet. Alta densidad con Carlos Pozón y su equipo de producción te enseñarán que el internet... La vida tiene otro sentido en internet. Bien, y de esta forma llegamos al final de este enlace especial internacional de alta densidad desde San Francisco, California. Programa que fue posible gracias a la gente de Apple. Ahora sí me despido, pero preparen su disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de Digitel, la red GSM que sí funciona. Únete tú también y PC World. Fue una presentación de Digitel, la red GSM que sí funciona.